Hola, esto es Voces SJ y yo soy Francisco Díaz. Quiero compartirles algunos elementos que pueden acompañarnos en esta Navidad, en la cual esperamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice que José y María se dirigen hacia Belén. María está embarazada y estando allí, le llegó el momento de dar a luz a su primogénito. La maternidad y la ternura de ese momento glorioso transformaron ese lugar humilde y sencillo en el más resplandeciente e importante. No fueron las luces ni los adornos los que engalanaron ese momento. Fue la mirada contemplativa de José la que le permitió a María cargar a nuestro Redentor. No fueron los músicos ni el banquete lo inolvidable de la velada. Fue el llanto y la alegría infantil excelsa de aquel momento la que sigue acompañándonos en los momentos felices y difíciles de nuestra vida. Dice el Evangelio que José y María no encontraron sitio en la posada. No nos equivoquemos. Nuestro Señor y Salvador no podían nacer entre lujos y sonrisas fingidas. Nuestro Maestro Jesús nació en el sitio adecuado, el más humilde, el más sencillo, en el cual las sonrisas fueron genuinas y la alegría auténtica. Esperemos con alegría y sencillez la noche en que el cielo y la tierra se unen. Preparemos nuestro corazón para recibir a nuestro Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!